Muy buen mediodía para todos y para todas. Primero, gracias. Sé que es un feriado. Nosotros estamos obligados a trabajar sábado, domingo y feriado, básicamente porque, primero, Argentina así lo necesita en este tiempo. Segundo, porque vivimos un momento muy particular. El Vasco y Daniel describían el impacto y el daño que por un lado la crisis de deuda con el fondo y por otro lado la crisis de sequía despliegan con enorme impacto en nuestra economía y la responsabilidad que tenemos nosotros de abriendo nuevos mercados y ampliando nuestra capacidad instalada y productiva, sostener los niveles de actividad. En medio de esa crisis para que no perdamos mercado interno, para no perder mercados externos, para mantener volúmenes de consumo y para mantener y aumentar volúmenes de exportación. Y obviamente eso requiere mucho trabajo y además requiere en algún punto también inversión mirando mediano plazo. Vengo hace minutos de recorrer una obra que aspiramos a tener terminada en 90 días, en la que vamos a invertir de aquí a los próximos 90 días 4.900 millones de pesos, que es fundamental, sobre todo porque desde el año 87 nos contaban los ingenieros de la obra que San Rafael no tenía una inversión de esas características, que es el gasoducto que permite definitivamente al sur de Mendoza empezar a hacerse del gas de la cuenca de Neuquén, de Vaca Muerta, pinchando el gasoducto a Chile, pinchando es una forma que se utiliza en el análisis de estas obras y que nos permite centralmente que ese mercado de fruta seca que muchas veces no tiene la suficiente capacidad instalada energética para poder crecer, tenga garantizado en volumen la provisión de gas, la provisión de energía para poder duplicar sus exportaciones en materia de fruta seca, más allá de que además permite que 27.000 vecinos de San Rafael puedan tener definitivamente gas a partir de tener flujo de gas del gasoducto. Así que felicitaciones, sé que es una obra que no lo veo, sé que es una obra que peleamos con el intendente electo, digo peleamos porque priorizó en un presupuesto cuando yo era presidente de la Cámara, que es una obra trascendental para San Rafael y la verdad es que me parece importante que además la pensemos no sólo para San Rafael sino para el sur, creo que el siguiente paso tiene que ser el gasoducto a Malargue y en el medio es muy importante esos 7 kilómetros del gasoducto a 25 de mayo que obviamente van a permitir el desarrollo aún mayor de todo el sector turístico que tan importante es en términos de ingreso para esta región de Mendoza. Quiero aprovechar además, porque sé que hay muchos productores, para contarles que en el día de ayer le transferimos a la provincia de Mendoza 2.960 millones de pesos para poner en marcha el operativo de Lobesia que tan importante es para todos los productores de la provincia de Mendoza, le transferimos también a la provincia de San Juan, a la tarde vamos a estar por San Juan, no puedo contar en San Juan el monto de Mendoza porque es menos en San Juan y ustedes saben que tienen, no, ya sabía que venía, es más chiquito la discusión del vino, son provincias hermanas, a las dos las tenemos que ayudar, asistir, porque en definitiva lo que estamos es asistiendo a la producción y al trabajo mendocino que es tan importante para la Argentina y para que la Argentina gane mercados. Daniel bien describía, Brasil es el primer socio comercial de Mendoza, por eso es muy importante a la hora de votar pensar en privilegiar la relación con Brasil en términos de desarrollo de mercado turístico y en términos de desarrollo de mercado productivo. El segundo mercado es Estados Unidos, el tercero es Chile y lo digo para que tomemos dimensión de cuán importante es la política exterior a la hora de definir un proyecto de desarrollo de país, esto de escuchar que los candidatos digan que quieren romper relaciones con el primer socio comercial de Argentina y con el segundo socio comercial de Argentina que es China, realmente es preocupante porque entre otras cosas lo primero que nos lleva a pensar es de qué van a trabajar el millón doscientos mil argentinos que hoy trabajan exportando productos a Brasil o el millón setecientos treinta mil argentinos que hoy trabajan exportando productos a China. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de analizar qué define y qué se define cuando se elige un presidente. Es importante también porque definir un modelo productivo requiere mirar integralmente a todos los sectores. Nosotros definimos por una cuestión de generación de mano de obra 683 mil puestos de trabajo en las economías regionales que el primer sector al que le eliminábamos las retenciones era a las economías regionales y ya hace un mes que ni el vino, ni el olivo, ni el tabaco, ni el arroz que impactan tanto en provincias como Salta, como Catamarca, como La Rioja obviamente y centralmente la principal beneficiaria de esa decisión en términos económicos ha sido la provincia de Mendoza. Y me parece importante ponerlo en valor porque muchas veces se dice que desde el poder central en las decisiones se discrimina. y sin embargo la provincia más beneficiada en términos de dejar de pagar impuestos sus exportadores ha sido la provincia de Mendoza. Con un adicional que es que además desde el martes de la semana pasada todos los productores tienen adicionalmente para sus exportaciones un 25% de tipo de cambio diferencial en todo el procedimiento de liquidación de exportaciones, 75% liquidan al mercado único libre de cambio, 25% liquidan en el sistema de contado con liquidación, aumentando el valor producto, aumentando la rentabilidad de toda la vitivinicultura y aumentando la capacidad de inversión del sector para generar más trabajo. Fruta, vino, arroz, tabaco, foresto e industria son sectores en los que hemos tomado esta decisión porque son enormes generadores de empleo. Les vuelvo a repetir, 686.000 trabajadores argentinos que dependen de las economías regionales muchas veces invisibilizadas. Y creo también que es importante poner sobre la mesa en este fin de semana, tal como decía Daniel, que representa para nosotros el sector turístico, no desde el punto de vista de la recreación, desde el punto de vista de la generación de empleo y desde el punto de vista de la generación económica para la Argentina. Estamos viviendo el lunes por la tarde, junto al Ministro Lamens, vamos a dar oficialmente los números, estamos viviendo el fin de semana más importante de la historia turística de la Argentina en términos de ocupación en todas las ciudades y provincias argentinas. No sólo por el impacto del previaje. El otro día en el debate me pasó una cosa que me impactó. Vieron que hay cosas que a uno le llaman más o menos la atención, pero son parte de la discusión política y hay cosas que a uno lo shockean. Porque cuando planteé y pregunté expresamente si iban a continuar con el previaje como política de estabilización, aumento de empleo, aumento de inversión en el sector hotelero gastronómico, la respuesta que tuve de una candidata fue que era un plancito y que era un gasto. Y la verdad es que, y no fue Miriam Bregman la candidata, quiero dejarlo claro. Y la verdad es que a mí me asusta primero porque más de 7 millones y medio de argentinos ya usaron el previaje. En muchos casos, en el caso de los jubilados con 70% de bonificación. Pero mucho más me preocupa por lo que representa el sector en términos de generación de empleo. 540.000 argentinos, argentinas, trabajan en el sector hotelero, turístico, gastronómico. Y eso, en términos de ecuación, ha ido creciendo casi un 40% en 3 años desde la salida de la pandemia por el impacto del previaje. Porque lo que antes era turismo estacional, se transformó en turismo permanente. Lo que antes eran procesos de ingreso y salida de personal, o procesos de ingreso estabilizado y personal temporario en negro, se ha transformado en empleo permanente y en inversión permanente, porque todos aspiran a buscar calidad. Eso acompañado además de una decisión que tomé hace un poquito más de 6 meses y que además pretendemos ampliar hasta fin de año de 400 millones de pesos de inversión a todos aquellos desarrolladores de la actividad turística, enológica, básicamente porque creemos que hay que consolidar la ruta del vino como marca argentina y como destino turístico, entendiendo que no sólo Brasil, no sólo Brasil, Daniel nos tira por la cabeza la cantidad de brasileros que visitan la Argentina, obviamente porque es el país más grande y más cercano que tenemos, tenemos que ganar mercado internacional porque ustedes saben que cada turista extranjero que visita la provincia de Mendoza nos da la posibilidad de tener mejores niveles de salario y de inversión, pero que además nos genera divisas. Argentina resuelve su problema de una sola manera, que es haciendo fuerte su moneda a partir de la generación de divisas. Tenemos que superar un problema histórico, que es salen más dólares de la Argentina de los que ingresan. Y cada vez que esos ciclos se producen, terminan pasando dos cosas muy complejas. La primera, tomamos mucha deuda, la segunda, vienen los procesos de restricción con ajuste de evaluación, yo no quería, con ajuste de evaluación de nuestra moneda y pérdida de competitividad de los sectores. Entonces, caída del empleo, cierre de empresas, es un ciclo que se repite recurrentemente porque salen más dólares de la Argentina de los que entran. Y nosotros tenemos que ir a la construcción de un ciclo en el que entren más dólares a la Argentina de los que salgan. No hay ninguna posibilidad de resolver, ni vía bimonetarismo, ni vía dolarización, los problemas de la Argentina sin que eso tenga un primer impacto de destrucción de salario y un segundo impacto de destrucción de empleo. Por lo tanto, yo entiendo que debe ser que estoy hablando mucho y tengo que aflojar. Por lo tanto, quiero simplemente invitarlos. El 10 de diciembre empieza una etapa nueva en la Argentina, vamos cumpliendo desde el punto de vista político ciclos que de alguna manera nos ponen en la responsabilidad de empezar etapas nuevas. Argentina necesita inexorablemente la construcción de un gobierno de unidad nacional, necesita salir del círculo vicioso en el que cada uno de los sectores obstaculiza al otro. Y creo que en ese sentido, lo que alguna vez me criticaron, que era mi capacidad de dialogar con todos los sectores, me pone en excelentes condiciones, nadie se puede sorprender si el 10 de diciembre alguien que está hoy en el PRO, en el radicalismo, en la izquierda o en sectores del mundo del trabajo, del mundo empresario, es parte de mi gobierno, porque en definitiva pienso desde siempre así, no voy a cambiar mi forma de actuar, porque creo que la salida de la Argentina y el desarrollo de la Argentina se construye entre todos. Muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas.